Música Estamos en el mes aniversario de nuestra querida Yachta Cochabamba, cumplimos 210 años. En esta oportunidad saludamos a todos los cochabambinos, saludamos a todas las cochabambinas. Cochabamba es el eje de unidad, Cochabamba es el corazón de nuestra querida Bolivia, Cochabamba es el corazón de Sudamérica. ¡Que viva Cochabamba!